Bienvenidos al lanzamiento de la billetera virtual del programa Ahora Monedero. Se pone en marcha para los misioneros la billetera virtual Yacaré, que es un nuevo mecanismo de pago regulado por el Banco Central de la República Argentina que permite a los usuarios bajar una aplicación digital. La aplicación servirá para efectuar pagos a comercios y servicios usando sólo el celular, sin necesidad de contar con billetes o tarjetas en las manos. También se podrá transferir dinero entre cuentas y pagar a proveedores. En simultáneo se lanza el programa Ahora Monedero para fomentar el consumo local y promover el uso de la billetera digital Yacaré. Nos acompañan el gobernador de la provincia, el doctor Ocarina Aguada, el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safran, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, el señor Walter Greñón, presidente del Banco GOI, representante de la billetera digital Yacaré. Escuchamos al señor gobernador de la provincia. Muy buenos días. A nosotros es muy importante en el día de hoy dar un paso más a la seguridad en materia sanitaria. Digo seguridad en materia sanitaria porque son tiempos donde el fomento a nivel mundial de los mecanismos de pagos, de servicios, de compras, de bienes, la vida diaria integra y busca cada vez disminuir la utilización del dinero en la mano. Muchas veces transmisor de algunas patologías, de algunas enfermedades. Y este tiempo justamente hizo que desde nuestra provincia trabajemos para facilitar a todos los misioneros de un mecanismo misionero, de un mecanismo nuestro que fomente el consumo dentro de nuestra provincia y que nos dé la posibilidad a nuestros comerciantes, productores, de integrar una red que también genere valor agregado en sus compras y podamos incorporar el programa ahora con descuentos especiales en estas líneas que nosotros venimos llevando adelante. Y digo un fomento muy importante porque el ahora monedero, que ahora lo vamos a explicar cómo funciona, tiene que ver con incorporar descuentos importantes que ya los tienen por los programas ahora diferentes, incorporar esos descuentos en áreas específicas, en comercios adheridos y con las personas que puedan tener la billetera virtual.